Pasa, baja, pasa, arriba por ahí en mi época yo creo que esto es para su fiesta en el momento en el momento yo me lo prestaste y ya me iba a pagar que pelas si, así no me prestaba yo me lo prestaba yo me lo prestaba ya estaba en la iglesia yo me lo prestaba yo me lo prestaba en la iglesia en la iglesia Largo buscamos en la iglesia buscamos privado buscamos 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 Ya, 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 ya. La ciudad de Guadalajara y ya no me pagó y ahí el problema pero está 50 pero no quiero que nosotros ya está 50 todos la guanera la guanera y 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